Bienvenidos aquí con otro video de aventuras ciegas y quiero empezar diciendo muchas gracias por todos los que se suscribieron a este canal Ganamos 16, 17 nuevos suscribidores en solo una semana Oh wow, eso es muy bueno, gracias a todos por los que les están gustando también los videos, por los que han comentado Muchas gracias por el ánimo y por todos los que están compartiendo su amor Entonces quiero empezar por diciendo estatísticas El último semestre yo tomé estatísticas en el colegio, pero porque tuve tres cirugías Tuve dos cátedras puestos en mi estómago para tener diálisis en casa Pero las dos veces fallaron, no la pusieron bien Entonces tuve una tercera cirugía para poder quitarmelo Pero por esas cirugías no pude ir a clase, no pude tomar muchos de mis exámenes Y esas estatísticas, esas clases hicieron algo que se llama IP Que significa en progreso En otras palabras, tuve que terminar mi clase este semestre Que es primavera Entonces, ahora que tomé mi examen, yo estaba bien nervioso Dije, oh my gosh, ojalá voy a pasar mi clase y todo Y le dije a Dios, Dios, aunque me des una D menos Pero ya pasé la clase Y estuve orando y fui a tomar mi último examen y todo Y el viernes me mandó un mensaje a mi maestra Y me dice, Dani, ganaste un 77% en tu examen Y pasaste la clase con un B más B de burrito Pero no soy burrito Yeah, una B más Oh my gosh, like, it's pretty good guys Thank you very much, gracias, gracias Por sus oraciones, porque le estuve pidiendo a personas que oren por mí Número dos Mi ensayo de commencement, de graduación Voy a hacer un speech para graduación Entonces, nos dieron una extensión de una semana Entonces, ya me siento como con más confianza en lo que escribí Y primero Dios, voy a poder ir a poder ensayar en frente de los profesores Entonces, espero que eso nos vaya muy bien Y número tres Algo que es muy especial para mi corazón Es el 21 aniversario de nuestra iglesia Yo creo que va a estar muy excelente Va a estar muy bien Y espero que vaya a ser de grande bendición para todos Para los que estén interesados Es la iglesia Iglesia de Dios Casa del Padre en Lynn Y es en la 134 de la Chestnut Street Aquí en Lynn Y va a ser muy poderoso El miércoles, el viernes y el sábado Vamos a tener celebración de 7 de la tarde A las 9 de la noche Y va a ser el miércoles, noche de damas Donde van a traer mujeres trajes típicos de sus países Va a estar bien bonito y lleno de colores El viernes va a ser un culto más o menos general Igual que el sábado van a ser de celebración Y el domingo va a ser el último día Donde vamos a estar reuniéndonos Todos los, como le digo Unidades de nuestras iglesias Todas las células, todos los sectores A las 10 de la mañana, el domingo Ese día va a estar súper poderoso Así que si están en Lynn Espero verlos allí Animen a personas Y inviten a personas O enseñenles este video Va a estar muy poderoso Yo voy a estar allí Y tal vez vamos a estar traduciendo No estoy seguro Pero si quieren que traduzcamos Por favor, mándenme comentarios O mándenme mensajes Para que pueda luchar para eso ¿Verdad? Entonces, traducir de español a inglés O igual, ¿verdad? De inglés a español A ver qué pasa Nunca sabemos las sorpresas Que nos está esperando Pero 21 aniversario Yo creo que muchos de los Que están viendo este video Ni tienen 21 años de edad Y muchos que sí lo están viendo Tal vez han estado Con esta iglesia 21 años Pero yo creo que No importa si uno o el otro Yo creo que va a ser de bendición Para todos Y traigan nuevos amigos Y la última cosa Fui preguntado una pregunta ¿Cómo llego a clase Como un estudiante ciego? En un colegio Ok, bueno Esa es una buena pregunta Y espero que les ayude a ustedes Entender un poco más Entonces, lo que yo hago Es que hay un instructor De movilidad De parte de la Comisión De los Ciegos de Massachusetts Y esta persona Te entrena a usar Un bastón blanco Que es lo que usan Las personas ciegas Pero él te ayuda A llegar de tu casa A tu escuela Y luego llegando a tu escuela Te enseña cómo llegar A tus clases Y a tus oficinas Enfrente de la escuela Y rodear todo Lo que es el sitio Del colegio Gracias a Dios Para mí Yo no más tengo Un edificio Técnicamente hay dos Pero yo no más tengo Un edificio Donde siempre estoy Eso lo hace más fácil Para mí Memorizarme el mapa Ir de clase en clase De oficina a oficina Pero Una de las cosas Que a mí me ayuda mucho Es el braille El braille en el elevador Y hay braille adentro De los elevadores En mi escuela Donde están los botones Pero No hay braille En las clases Y no hay braille En muchas de las oficinas Y para mí Eso no mucho me gusta Lo que ellos usan Se llama Raise lettering Donde las letras Se levantan De la pared Y a veces Las letras Están cortadas Entonces Una M Se puede sentir Como una I V Bien diferente Dependiendo la letra Entonces eso a veces Me confunde un poco Y no me gusta mucho eso Pero si tú no tienes vista O tienes baja vista ¿Qué es tu opinión? ¿Qué piensas tú? Déjame saber en los comentarios Otra cosa es de que Yo lo que hago Uso mi bastón Y me quedo siempre A la mano derecha Como si fuera Tráfico de carros ¿Verdad? Me quedo en la mano derecha Voy caminando Voy caminando A veces toco columnas A veces toco Diferentes cosas Puertas O un sign Que esté allí Pero esto me ayuda a mí Navegar el mapa Porque yo Tengo el mapa Memorizado en mi En mi mente Pero Una de las cosas Que yo le quiero decir a todos Es de que si ustedes Han visto a una persona ciega O si ven a una persona ciega No tengan temor O no tengan vergüenza Preguntarles ¿Verdad? ¿Ocupas ayuda? Disculpa ¿Te pudiera ayudar con algo? Es bueno preguntar A veces sí A veces no necesitan ayuda Y eso es muy bueno ¿Verdad? Porque ellos no tienen vista Y no necesitan ayuda Entonces excelente Pero no se sientan mal Que no necesitan ayuda Siéntanse felices Por esa persona Pero si sí necesitan ayuda Sientan la libertad De ayudarles Y denles el codo Nunca los garen del brazo Siempre díganles Ok aquí está mi brazo Y ellos Nosotros Como personas ciegas Estamos más impuestos A agarrarnos del codo De una persona Porque si nos agarramos O si ellos nos jalan A nosotros Nos sentimos así como que ¿Qué nos estás haciendo? ¿Por qué haces eso? ¿Verdad? Nadie gustaría que los jalen a ellos Entonces es igual con nosotros Preferemos Carar el brazo De una persona A que ellos nos jalen A nosotros Ok Y tengan paciencia ¿Verdad? Porque ellos a veces No están muy seguros Entonces tengan paciencia Pero sí pregunten Porque yo A mí me ha tocado tiempos Donde yo necesito ayuda Y a veces yo digo Oh disculpe ¿Me pudiera ayudar? Y me ignoran completamente Y yo me quedo así como Oh Ok Sorry You know Perdón No quería molestarlos Y no dicen nada Solo siguen caminando A veces tienen audífonos Pero a veces no Entonces yo me quedo así como Bueno Entonces a veces no quiero preguntar Entonces si ellos me piden Si yo necesito ayuda A veces es mejor para mí Pero bueno Eso es lo que yo quería mencionar Así que Hagan preguntas aquí abajo De que quisieran saber ustedes Tal vez no necesariamente De ser ciego Pero tal vez es algo evangelístico Y este Más que todo Por favor Sigan suscribiendo a estos videos Compártanlos con sus amigos Nunca sabe a quien va a impactar Y hagan comentarios Que les gusta Que no les gusta Y espero verlos Para el próximo video Los quiero bien mucho Que Dios los bendiga Y recuérdense Por fe Y no por vista Peace guys ¡Gracias! 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 ¡Gracias!